Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver las personas con más mala suerte de todo el mundo Así que prepárate porque si tú nunca te paraste por la mañana y pisaste caca de perro Es porque tuviste un buen día ¿Qué es eso? Sangre, ketchup, mermelada, chicle, semen... No, no, eso no, eso no ¿Quién sabe qué sea? Pero seguramente que es el dueño del carro ¡Pobrecito, wey! Más si es nuevo, si es nuevo ya valiste gaver Les voy a contar una triste y muy hermosa y muy fea historia Así que prepárate, yo estaba tempranito un sábado por la noche Ni tan temprano, había un chingo de Miami, un chingo de putería Entre otras cosas, chelas, cervezas, caguamas, vinos, licores Todas las chingaderas, whiskeys Y bien pedísimo, entonces me dormí Al día siguiente mi cabeza, mi estomaguito no lo podía soportar Lo que quise hacer fue ir a una máquina de bebidas Le eché una monedita Y simplemente... ¡Cacahuavilpa! No les deseo a ese hombre que le haya dado diarrea Pero de esa diarrea, gente, diarrea que parece caldo, wey Como caldito de maruchan ¿No les ha pasado? No, ¿verdad? Supongo que no En esos casos extremos, lo único que te queda es agarrar un calcetín O romper tu camisa y... ¡Fum! 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 O con la mano, chingue su madre Pero ahí está un problema Y el lavabo que no tenga agua ¿Qué harían en esos casos tan más culeros? ¿Meterían su mano en el baño para enjuagárselas? ¿O qué harían ustedes? ¡La, la, 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 la ¡Pinches madrazo que se metió que haya la detrás! Oye, carnal, si me podrías modificar mi nave Es que está muy culera, la verdad Sí, carnal, no te preocupes No te preocupes ¿Quieres que te la pintemos por dentro bien chingona, bien maciza? No, pues... ¡A la verga! ¡Píntenla chingoncísima! Ok, no se diga más ¡A la verga! Esperemos que el seguro cubra eso A lo mejor el seguro le va a decir Neta, señor Sin, sin duda es un pendejo ¡Chófer! ¡Bajan, por favor, bajan! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! Ok, bájese, pinche vieja ¡Orle! ¡Señor, señor! ¡No, no pase! ¡Hay cemento fresco! ¡No, bájense a la chingada! Mi auto es todoterreno Es deportivo Este, todoterreno 4x4, 20 No mames Es 16, ¿no? ¡Ah, chingue su madre! ¡Sí se puede! ¡Claro que no! La verdad que este es el señor con más mala suerte del mundo Solamente le deseo lo mejor a su carro y a sus llantas Tú vas a decir ¡Nah! Una viejita ahí sentada Una abuelita sentada ¿Cuál es la mala suerte, chepe? ¡No hay mala suerte! Si no sabes inglés A ver, a ver Yo soy indio de los sinos Sin inglés, senáhuatl, chinchuquat, tintlint Entre otros idiomas chingoncísimos Wheat paint O west paint O chingue su, no sé Dice pintura fresca Entonces, esa abuelita, tierna abuelita Su culito y su espaldita Bueno, su espaldita casi no Porque tiene ahí un, un deseo, una camisa O no sé cómo se llame Camiseta, abrigo, abuelatero Rojo Pero, sin duda, qué mala suerte ¡Hola, papucho! ¡Esto es muy doloroso! ¡Hueles a cool! No, cierto Coliflor Coliguanta Panocha No, mames Te vamos a dar un buen baño Refrescante Y totalmente gratis No se diga más La ventaja de vivir en México Es que las casas no son de madera Así puedes aquí Darle duro así Con tu vieja en la cama Y así, que se oiga así Sí, sí, sí Y sí Y chingón Pero, pues, no se rompe Le puedes dar hasta martillazos En cambio en Estados Unidos O en otros países Que las casas sean de madera Eh, pinches techos Todos cubleros ¿Y tú, amiguito? ¿Ya probaste la nueva Coca-Cola Sabor a culo, pedo, cita Entre otras variedades Sabores a artificiales? Una pregunta para ustedes, suscriptores Si ustedes tuvieran un chico de sed Ah, sí, pero sed De la sed chingoncísima ¿Le tomarían así de Como de chupándole ahí Para que se tomaran esa coquita que quedó? ¿Lo harían? ¿O simplemente la dejarían ahí? Que se, que se seque Con las nuevas caracteres Que estamos haciendo para tu familia El gobierno de México Se compromete a que Estarás muy seguro, la verdad No hay pedo No se rompe No compramos el material más corriente No Siéntete seguro Gobierno de la República Y nuestro faraón Lord Enrique Peña Nieto El más Miami de todo México Tengo un amigo que es pintor Cobra muy barato Pero es medio penca No sé Pues, tráemelo Para ahorrar un dinerito extra La ventaja de esto Es que tus tenis van a lucir Como nuevos Muy brillantes Y muy limpios Más limpia que mi amiga Dianita de Tlalchizapal Saludos si estás viendo esto Soy un arbolito Muy hermosito Que te da oxigenito Y ¡Tiene pinche doritos Después a la verga! Viéndolo muy bien Este no tuvo tan mala suerte Noten que su carro No sufrió casi daño Solamente le veo por el espejo Pero no lo aplastó del todo Así que Un suertudo de los buenos ¡Pirulais! ¡No! ¡Pirulais! ¡No, güey! ¡No! ¡No! Para todos los que les guste El agüita de piña Nueva agua de pirulais Es muy hidratante En la compra de cualquier detergente Te llevas una caguama Totalmente gratis No hagas desmadre, por favor Pasen con mucha calma ¡Huele a panochón! ¿Qué dicen abejas? ¿Nos pegamos o qué onda? Claro, hijas Por cierto O las pinches Putitas abejas Se ponen bien cabronas Con mi carro Váyanse a la chingada ¿Quién será el dueño de ese zapato? ¿Ese tenis? ¿Esa chingadera? No sé qué sea Pero se ve medio Miami Recuerden que si usas Vans o Converse Seguramente que eres Miami Cuando ya habías organizado todo La peda Y todo Todo Irte a Las Vegas Perder la virginidad en Las Vegas Tener bendiciones en Las Vegas Y nada más De repente No te la sacas, güey ¿No te la sacaste? Sí, sí me la saqué Cuando fui a miar Pero ni pedo Bueno, gente Espero que te haya gustado el video Ya sabes Si te gustó Le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Suscribirte a este canal Suscribirte a mi segundo canal Y recuerda Si no estás suscrito Suscríbete Porque próximamente Haremos un concurso Para que estés pendiente Así que Suscríbete